Satanás quiere trabajar para ver Cómo te entra, cómo o te saca del propósito Cómo te mueve del propósito Satanás antes de destruirte Quiere sacarte del propósito Porque Satanás sabe que dentro del propósito Jamás podrá tocarte No lo hará No lo hará Y oiganme, tengo que decirle esto No se asuste Pero Satanás buscó unas tenazas Para cortar tu cerco Para tumbar la empalizada Para tumbar, para tumbar Lo que Dios puso para defenderte Por eso el salmista dijo Jehová, ese escudo alrededor de mí No temeré de lo que me pueda hacer el hombre Diga conmigo propósito de Dios Propósito de Dios Quiero hablarles de otros hombres Para seguir avanzando en la prédica Uno de los que caminó Con un propósito Bien claro Fue el apóstol Pablo El apóstol Pablo pasó Por muchas cosas El hombre podía hablar de tribulación De persecución Pero increíblemente Mire La Biblia dice que Pablo En muchas oportunidades Que tuvo a punto de morir No murió Varias veces Satanás Quiso matarlo Lea conmigo Hechos Capítulo 14 Verso 11 Para que usted vea Cómo Satanás trabaja Sin usted darse cuenta Entonces la gente Viendo o visto Lo que Pablo había hecho Alzaron la voz Diciendo en lengua Licáinica Dioses Bajo la semejanza de hombre Han descendido nosotros Imagínense Diciéndole a Pablo Que era un Dios Lo señalaban Y le decían Pablo Porque había sanado A unos enfermos Porque el poder de Dios Se había manifestado en ellos Ok le pusieron hasta nombres A Bernabé lo llamaron Júpiter A Pablo Mercurio Porque él era el que llevaba la palabra Pusieron nombres de superhéroes De leyenda Verso 15 por favor Y diciendo Y diciendo Vanones ¿Por qué hacen estos? Nosotros también somos Hombres semejantes A vosotros Y os anunciamos Que de estas vanidades Se conviertan a Dios Que hizo el cielo y la tierra El mar Y todo lo que hay Fíjense algo Cualquier persona Que lo alaben Que lo exalten Que lo levanten Tiene la posibilidad De creerse algo Que no es Por ahí Satanás Quiere sacarte del propósito Satanás dijo Vamos a darle a estos Fama Reconocimiento Vamos a darle honra A esa gente Y el mismo Satanás Que a veces te quiere humillar Es el mismo Que a veces te quiere promover Y exaltar Los problemas Que tú a veces tienes Con tus hermanos Es problemas de exaltación Porque tú te crees Mejor que ellos Porque tú te crees Que no te puedes equivocar Y que todos los demás Están equivocados Y tú eres el único O la única Que está en la verdad Se llama autoexaltación Satanás probó con Pablo Pero no le funcionó Pablo de inmediato Le dijo Epa Esto está equivocado aquí Estamos equivocados Esto no es ¿Cuánta gente No se quiere exaltar Por las revelaciones Que tiene? Por las experiencias Que tiene con Dios Y lo único Que busca Satanás Con eso Es sacarte del propósito Con tu mismo llamado Con la misma unción Que Dios te dio Satanás termina Destruyéndote a ti Y te pasa como a Sansón Que Sansón Que Sansón con la unción Y la fuerza que tenía Mató a los enemigos Pero terminó muriendo Con los enemigos Se salió del propósito Sansón perdió el propósito El propósito era Que la fuerza La usara contra los enemigos Nunca que la fuerza Lo destruyera Él mismo Pero él dijo Bueno voy a derribar Este muro Y moriré yo Pero morirán ellos también ¿Qué tal? Si Pablo Dice Ok Ya nosotros somos Semidioses Llámenos Llámenos Y respétenos Como Dios Como Dioses Todo el propósito De Pablo Se acaba Pero como Pablo No asedió No asedió Porque él sabía Cuál era su llamado Él sabía Que él era un siervo De Dios Él sabía Que cuál era Su posición En Cristo Próximo verso Del mismo capítulo Del libro De los hechos Capítulo 11 Después que Pablo No quiso Que lo promovieran Vinieron unos judíos De Antioquía Que persuadieron A la multitud Los que estaban Gritando Pablo Ra 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 Los que Alababan a Pablo Enseguida cambiaron Porque el pueblo Esta gente Persuadieron al pueblo Y los que amaban A Pablo Como un ídolo Ahora empezaron A odiarlo Y persuadieron A la multitud Y habiendo Apedreado A Pablo Lo arrastraron Fuera de la ciudad Pensando Que estaba Como Muerto Satanás pensaba Que tú no ibas a llegar Y que no ibas a estar Aquí De pie Porque al disco Le voy a poner Tantas trabas Lo voy a desanimar Lo voy a desenfocar Lo voy a desalinear Y lo voy a Lo voy a Desviar Del propósito Satanás dijo Me le caen a piedra Le dan Tantas piedras Que lo matan A piedras Como mataron A Esteban Fíjense Que el hombre Lo que hizo Pablo Lo que fue Que se desmayó Tal vez De los golpes De las piedras Se desmayó Y cayó Desmayado Desmayado Dijeron Ya lo pediríamos Mucho Está muerto Vamos a Vamos a lanzarlo Fuera de la ciudad Muerto Muerto El diablo Dijo Me decirse De Pablo Lo logré Pero como Pablo Seguía en el propósito De Dios Dice la Biblia Que cuando Lo dejaron tirado El hombre Despertó Despertó Le dieron Una paliza Fea Pero rodeándole Los discípulos Se levantó Y entró En la ciudad Y al siguiente día Salió con Bernabé Bernabé Para otro lugar Se llama Propósito De Dios El diablo Aunque te quiera matar No va a poder Dañarte El diablo Aunque te quiera detener No te va a poder Detener ¿Sabe por qué? Porque caminas En el propósito De Dios Alguien dice Gloria a Dios Alguien dice Aleluya Ok En el libro De los hechos Capítulo 27 Verso 23 Otro momento De Pablo Que parecía Que ya se iba Y se moría Porque esta noche Ha estado conmigo El ángel de Dios De quien soy Y a quien sirvo Que bueno Que el día de la prueba El día de la noche Tú estés con Dios Con Él Y que seas de Él Pablo Lo montaron En un barco Lo llevaban prisionero Y en el barco Él dijo No, no, no No es bueno Que salgamos No es la voluntad De Dios Vamos a quedarnos Aquí tranquilito Y entonces Nadie le hizo caso A Pablo Sino que se montaron En el barco Y se fueron Cuando iban En el medio del mar Se desata Una terrible tempestad Que era tan terrible Que no salió el sol No se veían las estrellas Y todo el mundo Pensaba que iban a morir Náufragos En ese lugar Pongan el siguiente verso Por favor Se me apareció El ángel Del Señor Diciendo Pablo No temas Es necesario Que comparezcas Ante el César ¿Sabes lo que le estaba diciendo El ángel? No te toca Pablo No te toca todavía Tranquilo Tranquilo No estés encomendando Tu espíritu al Señor Todavía no te toca No es tu momento No es tu hora Seguramente Pablo Dijo Bueno aquí Señor Me prepararé Porque ¿Quién me va a salvar De esta tempestad? Viene el ángel Y le dice Es necesario Que comparezcas O sea Tienes que llegar Al César Hay plan Hay un propósito Tú me estás sirviendo A mí Qué bueno Que Dios diga De ti Es necesario Porque me prediques Todavía Te necesito ahí Para que le prediques A tu familia Te necesito Para que sirvas En el Evangelio Cambia Pablo sacó la cuenta Dijo si Si tengo que ir Para aquel César Entonces quiere decir Que ahorita no me muero Es necesario Que comparezcas Ante el César Y aquí el Dios O Dios Te ha concedido Los que navegan contigo Imagínense Uno solo Uno solo Caminando en la voluntad De Dios Uno solo En el propósito de Dios Y le salvó la vida A todo el mundo Que andaba con Él Todo el mundo Que andaba con Él Por eso Lo que yo le quiero decir En esta En esta mañana Camine En este año 2018 En el propósito De Dios En el propósito De Dios Señor Que quieres Tú que yo haga Como le dijo Pablo Pablo le dijo Cuando se encontró Con Jesús En el suelo Tirado Señor Que quieres Tú que yo haga Ya no quiero hacer Lo que a mí me da la gana Ya no quiero vivir Como a mí me gusta vivir Ahora Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí Habrá gente así Amado la garantía De su protección Es que usted camine En la voluntad de Dios Y le voy a explicar Y le voy a explicar Por qué Un solo hombre En un barco Le salva la vida A ciento y pico De personas Uno solo Pero un solo hombre Fuera del propósito De Dios También en un barco Llamado Jonás Casi hace que Toda esa gente Muera Por culpa de Él ¿Se acuerdan Jonás? Jonás Dice que Dios le habló En el primer capítulo Uno Verso uno Y Dios le habla a Jonás Y le dice Quiero que me sirvas En el Evangelio cambia Quiero que repartas sopas Que hagas mi voluntad Que atiendas al enfermo Al huérfano Que visites al preso Que vengas y me sirvas Y hagas mi voluntad Jonás dice Ay bueno Está buena esa predicación Pero no es para mí Levántate y ve a Nínive Y habla Habla contra ella Porque la maldad de ella Ha subido Delante de mí Próximo verso Y Jonás Se levantó Pero increíblemente Para huir De la presencia De Jehová Para huir De su llamado Para huir De su propósito Cuanta gente aquí En esta misma iglesia Hay huyendo De su propósito En Dios No quieren compromiso Con Dios No quieren que Dios Lo llame a nada No quieren tener Más allá Sino un simple hecho De De un Una simpatía Por las cosas de Dios Yo quiero decirle Hay muchos Que están hoy sentados Que están huyendo De la presencia De Dios O están huyendo De su llamado Están huyendo De su responsabilidad En Dios Y descendió a Jope Óigame bien Y escúcheme Cuidado Y usted es uno De los que piensa Que puede irse A servirle a Dios En otra parte Porque no es así Dios tiene un lugar Para que usted le sirva Y descendió a Jope Y halló un avión Que partía A Tarsis Y pagando su pasaje Entró para irse Con ellos A Tarsis Lejos De la presencia De Dios Lejos De su llamado Lejos De su responsabilidad Hubieron Algunos Que vinieron Con el deseo De renunciar Hoy Hoy De decirme Pastor Hasta hoy Le ayudo Hasta hoy Aquí entrego Mi cargo Entrego Mi llamado Entrego Mi responsabilidad Yo le digo algo Yo le digo algo Mire Mírese En ese espejo Usted no estará Huyendo más Que de su llamado Usted no estará Huyendo más Que de su responsabilidad Con Dios Y le digo algo Le va a pasar Igualito que Jonas Próximo verso Pero Jehová Pero Jehová hizo Levantar un gran viento En el mar Y hubo en el mar Una tempestad Tan grande Que se pensó Que la nave Se iba a partir Si tú piensas Que te va a ir bien Te digo algo Te digo algo Y no No quiero maldecir Porque no es maldecir A nadie Pero es una realidad Tú sin Dios Eres un fracaso Tú sin Dios Tu matrimonio Se va a quebrar Tú sin Dios Tus finanzas No van a levantarse La única garantía Es que vuelvas A la obediencia Y al llamado Que Dios te hizo a ti Pero Jehová Hizo levantar Tal vez lo que Dios Lo que Dios quería Era soplar el barquito Que se fuera Para donde Dios Hijo vete para allá Por ahí no te va a ir bien Pero Él decía De que me voy Me voy No me he ido Porque no me han dado El pasaporte No me he ido Porque no tengo El pasaje No me he ido Porque no tengo El dinero Pero Dios hizo Levantar un viento Pero Dios hizo Levantar un viento Tan grande Que se pensó Que la nave Se partía Próximo verso Ahora sí Y los marineros Tuvieron miedo Y cada uno Clamaba a su propio Dios Y echaron al mar Los enseres Que habían en la nave Para descargarlas De ellos Pero Jonás Estaba debajo El interior de la nave Estaba echado A dormir O bien se había echado A dormir Perdón Mire alguien A ver si está echándose Un camarón Para que le diga Te pareces a Jonás Yo no sé Cuál sea su llamado Pero Dios Lo llamó Para algo Estaba dormido Hay gente Hay gente Hay gente que se le duerme En sus talentos Hay gente que se le duerme En su pasión Hay gente que se le duerme Su ánimo Su ánimo Y empiezan A menguar A menguar Y a menguar Y a menguar Ellos tal vez Dicen Yo no me voy A descarriar Yo no me voy A ir a apartar Del todo Pero me voy A ir durmiendo Me voy a ir durmiendo Y voy a hacerme El loco O la loca Y me voy a meter Por debajo Donde nadie me vea Yo te digo algo Dios te está viendo Se había echado A dormir Próximo verso Y el patrón De la nave Se le acercó Y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Ay tengo sueño Dijo ¿Qué tienes dormilón? ¿Sabes cómo Satanás Hace sacarte del propósito? Te desmotiva Te quita toda La motivación Te quita toda La pasión Vienes a la iglesia Pero es un arrastrar La chancleta Para llegar aquí La mujer Te tiene que traer Arrastra Porque tú Si fuera por ti Te quedas O al revés O es bien Mujer Vienes a vigilar A tu marido Que nadie te lo mire Porque como tú Piensas que Estoy tremendo atraco Entonces vienes A cumplir tu guardia Pero no vienes A buscar a Dios Feliz año Feliz año Se acercó El patrón De la nave Amado 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 Escúcheme Porque usted puede Estar identificándose Con ese Jonás Con ese Jonás Que estaba huyendo De sus responsabilidades Huyendo De su llamado Huyendo De la forma Que Dios lo llamó Levántate Y clama A tu Dios Quizás Él tenga Compasión En nosotros Y no perezcamos ¿Sabe lo tremendo Que es esto? O sea Él andaba Con un montón De impíos De gente No cristiana ¿Verdad? Y como Él no quería Predicar La gente Les pidió Predícanos Háblanos De tu Dios Queremos Que nos Que nos Digan No Ya yo estoy De vacaciones Estoy retirado Tal vez Tu Dios Tenga compasión De nosotros Pero Ayúdanos Porque si usted Piensa Que usted Se va Deshacer Tan fácil De su llamado Dios Le va a mandar Gente Que le va A pedir A usted Ayuda Próximo Verso Y dijeron Cada uno A sus compañeros Venid Y echemos Suerte Para que Sepamos Por causa De quien Viene Este mal Y echaron Suertes Y adivinen En que Vamos A ser Team Marín De Do Pingo Todos Tú Jonás Eres el culpable Hasta Hasta El jueguito Hasta El jueguito De Vamos a ver Le dijeron Decláranos Ahora Por qué Nos ha venido Este mal Qué Oficio Tienes Y de dónde Vienes Cuál Es tu Tierra Y de qué Pueblo Eres Tienes un Pecado Oculto Le pegaste A tu Mamá O algo Pasó Algo Tú tienes Que no Quieres Decir Próximo Verso Y él Respondió Y él Respondió Mire Soy Hebreo Soy Cristiano Temo a Jehová Dios El Dios Que hizo Los cielos La tierra Y este Mar que Está bravo También lo Hizo Él Entonces Próximo Verso Aquellos Hombres Temieron En gran Manera Se convirtieron Todos Háganos La oración Queremos Ser cristianos Como tú Y Los hombres Dijeron Por qué Nos has Hecho Esto Porque ellos Sabían Que Él Huía De la Presencia De Jehová Pues Él Se lo Había Declarado Un Hombre Como Pablo Pudo Salvarle La Vida A Todo El Mundo Y Un Mismo Hombre En Un Mismo Barco En Una Mima Tempestad Estaba Destruyéndole La Vida Todo El Que Estaba En Ese Barco Hombres Que Deciden Salirse Del Dios Quieren Destruirle La Vida A Sus Hijos Su Esposa Sus Nietos Porque Huyen De su Llamado Huyen De su Propósito En Dios Viene Jonás Y les Dice Yo Tengo La Solución Para Esto Próximo Verso Y Dijeron ¿Qué Haremos Contigo Jonás Para Que El Mar Se Nos Aquiete Porque El Mar Se Iba Embraveciendo Y Le Decía Jonás Así Él Se Levantaba Una Ola Y Hacía Así Se Levantaba La Ola Y Salía La J Se Levantaba La Otra Ola Y Salía La O Otra Ola Y Salía La N Que Dicen Esa Letra Decía La Gente Si Se Hacen Unas Olas Grandísimas Decía La J La O Jonás El Mar Se Iba Embraveciendo Y No Se Iba A Calmar Próximo Verso Y Él Respondió Tománme Agárrenme Y Échenme Al Mar Y El Mar Se A Oquietará El Mar Me Quiere A Mi A Dios A Quien Busca Es A Mi Eso se Llama Responsabilidad Tú no Puedes Tú no Puedes Permitir Que Otros Pasen Y Sufran El Mal Que Te Corresponde A Ti Por Desobediente Por Rebelde Porque Yo Sé Que Es Por Causa Mía O Causa De Mi Que Ha Venido Esta Grande Espeta Sobre Vosotros Y Aquellos Hombres Trabajaron Para Hacer Volver La Tierra A La Nave Mas No Pudieron Porque El Mar Se Iba Embraveciendo Más Y Más Contra Ellos Entonces Clamaron Jehová Te Rogamos Ahora Jehová Que No Perezcamos Nosotros Por La Vida De Este Cabezón Hombre Ni Pongas Sobre Nosotros La Sangre Inocente Porque Tú Jehová Has Hecho Como Tú Has querido Jehová Cumplirá Su propósito Mire Amado Escúcheme Estos Estaban Más Disipulados Por eso Es que Jonás Era bueno Predicando Cuando La Gente Se Convertía Con Él Hacían Estas Oraciones Como Usted Me Explica Que Alguien Que Tiene Cinco Minutos Hablando Con Jonás Viene Y se Llena De Temor De Dios Se Arrepiente Y Luego Hace Una Oración Tan Poderosa Como Esta El Hombre Era Un Tremendo Predicador Próximo Verso Por Favor Ahí Está Después Que Trataron De No Querían Perdonarle La Vida Jonás Y Trataron De Darle El Agua Para Llegar A Tierra Pero No Pudieron Y Tomaron A Jonás Por Los Brazos Por Las Piernas Y Lo Echaron Al Mar Y El Mar Se Aquietó De Su Furor Bien Usted Conoce La Historia Eso Se Y Vino Un Pez Muy Grande Y Se Lo Comió Se Lo Tragó Pero Dentro Del Pez Dentro Del Pez Dentro Del Problema Dentro De La Tribulación Usted Tiene Dos Opciones O Ora Fuera Del Pez O Ora Dentro Del Pez Yo Le Recomiendo Que Ore Fuera Jonás 1 17 Por favor Usted Ve Que Es una Hora Hace Una Oración Larga Pero Jehová Tenía Preparado Un Pez Gran Descindiente Digo Yo Sin Diente Porque No Lo Masticó Para Que No Lo Masticara Sino Que Se Lo Tragara Vivo Díganle A su Hermano Ese Problema No Te Va A Matar Pero Jehová Tenía Preparado Un Pez Gran Descindiente Que Se Tragara Jonás Y Estuvo Jonás En El Vientre Del Pez Tres Días Y Tres Noches Tengo Noticias Su Problema Tiene Fin Próximo Verso Entonces Jonás Se Volvió Cristiano De Repente De La Noche A La Mañana Y El Hombre Empieza A Orar Ahí No Iba A Dormir Ahí Iba A Orar Ahí Si Había Que Hacer Matutinos Y Ayunos Hay Que Fastidio Decían El Barco Esta Gente No Me Deja Dormir Pero Ahí En El Vientre Del Pez Si Estaba Cristiano Si Estaba Consagrado Diciendo Voy a leer La Biblia Pero Está Oscuro Aquí No Voy a leerla Entonces Jonás Oro Jehová Desde El Vientre Del Pez Desde El Vientre Del Pez Desde Lo Más Profundo De Su Problema Desde El Hueco De La Desesperación Desde El Hueco Donde Dios No Y Dijo Fíjense La Oración Es Interesante Oír Y Estudiar A fondo La Oración De Jonás Y Dijo Jonás Invoqué En Mi Angustia A Jehová Y El Hombre Tenía Fe Y Él Me Oyó Desde El Seno Del Seol Clamé Y Mi Voz Oíste Y Mi Voz Oíste Próximo Verso Dios Seguro Estaba Yendo La Oración Y Decía No Me Convence Entonces Dije Desechado Soy Delante De Tus Ojos Más Aún Veré Tu Santo Templo Ahora Si te Quiere Congregar Verdad Ahora Si Quiere Ir Para El Templo Pero Cuando Estaba Por Allá Quería Hacer Otro Rumbo Las Aguas Me Rodearon Hasta El Alma Rodé Me El Abismo Y Las Algas Se Enredaron En Mi Cabeza Se Acuerdan Que Joná Después Usted Lo Lee En Casa Cuando La Enredadera Cuando La Enredadera Creció Él Se Metió Debo De La Sombra Porque El Hombre Era Calvo Bueno Dios Le Puso Una Peluca De Algas En La Dentro De La Ballena O Dentro Del Pez Perdón Descendí A los Cimientos De Los Montes La Tierra Echó Sus Cerrojos Sobre Mí Para Siempre Mas Tú Sacaste Mi Vida De La Sepultura Oh Jehová Dios Mío Dios Decía Muy Linda Tu Oración Muy Bella Pero No Me Convence Yo creo Que hubo Algo Que Convenció Dios Y Estamos Adelante Próximo Verso Cuando 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 mi Alma Desfallecía En Mi Me Acordé De Jehová Y Mi Oración Llegó Hasta Ti En Su Santo Templo Próximo Verso Los Los Que siguen Vanidades Ilusorias Como Yo Su Misericordia Abandonan Él Entendió No me No me Fue Bien No Es Negocio Apartarse De la Voluntad De Dios Quede Quede Enfermo Quede Quebrado Quede Arruinado Los Que Siguen La Vanidad Es Ilusoria Mas Yo Con Voz De Alabanza Ofreceré Sacrificios Ofrendas Y Ahí está Lo Que Yo Digo Que Fue La Palabra Clave Y Pagaré Lo Que Prometí Voy A Cumplir Mi Propósito Hay Un Propósito De Dios Que Tú Debes Cumplir Antes De Irte De Esta Tierra Jehová Cumplirá Su Propósito En Mí Pero Yo Tengo Que Permitir Que Él Lo Cumpla Ahora Está Diciendo Cumpliré Lo Que Prometí En Otras Palabras Voy A Predicar Hasta Donde Tú Me Mandes Si Tengo Que Ir A Nínive Voy Voy A Obedecerte Cumpliré Lo Que Te Prometí La Salvación Es De Jehová Todo Este Lío Todo Este Asunto Del Pez Todo Este Asunto Sencillamente Porque Dios Quería Que Él Predicara En Nínive Quiero Que Le Prediques A Nínive Quiero Que Vaya A Nínive Y Prediques Cuando Jonás Le Dice A Dios Cumpliré O Pagaré Lo Que Te Prometí Le Está Diciendo Voy A Regresar A Mi Propósito Voy A Volver A Mi Propósito Para Lo Cual Yo Nací Para Lo Cual Tú Me Llamaste Usted Todavía Tiene Tiempo De Regresar Al Propósito De Dios Para La Cual Dios Lo Llamó Dios Lo Llamó Para Algo Más Alto De Lo Que Usted Piensa O Puede Creer Alguien Puede Decir Amén Aleluya Jonás Regresó Al Propósito De Dios Y Le Dice Pagaré Lo Que Te Prometí Una Pregunta Sincera Usted Cree Que Usted Tiene Una Deuda Con Dios Levánteme La Mano Los Que Tienen Una Deuda Con Dios Ok Que Bueno Que Entendamos Bien Esto Que Somos Deudores Que Le Debemos A La Vida Le Debemos A La Salvación Que Sencillamente Usted Y Yo Debemos Ponernos Al Servicio De Su Llamado Y De Su Propósito Segunda Timoteo 3 10 Léalo Y anote Este verso Si quiere Dice La Biblia Pero Ha Seguido La Doctrina O Mi Doctrina Conducta Propósito Y Fe Y Longa Ninibidad Amor Y Paciencia Tienes Que Seguir Caminando En El Propósito No Importa Lo Lejos Que Tú Veas Que Está Efesios Capítulo 3 Verso 11 Rápidamente Por Favor Confirme El Propósito Eterno Que Dios Hizo En Cristo Jesús Nuestro Señor Propósito De Dios En Tu Vida Es Eterno No Es Pasajero Como Las Cosas Por La Que Tú Quieres Pelear Y Luchar Tú Quieres Luchar Y Pelear Por Una Casa Por Un Carro Por Una Esposa Pero Esos No Son Propósitos Eternos Conforme Al Propósito Eterno Que Dios Hizo Hay Cosas Más Altas Mucho Más Altas Por Las Que Tú Has Decidido Luchar Juan Juan Capítulo 13 Verso 25 Por Favor Con Esto Termino Dos Versos Más Y Nos Vamos Pero No Quiero Dejar De Mencionar A Este Personaje Llamado Judas Judas Entonces Recostado En la cena En el pecho De Jesús Juan Le dijo Jesús A Jesús Quien es el que te va a entregar Quien es el traidor Próximo verso Respondió Jesús Y dijo A quien yo le diera el pan mojado Aqueles Y mojó el pan Y lo dio a Judas Iscariote Hijo de Simón Próximo verso Y después del bocado Satanás Entró en el Es allí donde Satanás Pudo desviar a Judas Es allí donde Hubo El sacar a Judas De un propósito Más alto Y llevarlo A un propósito Terrenal Judas En ese momento Cambió Totalmente Hubo Hubo una manifestación Que ni siquiera Los discípulos Se dieron Cuenta Que era Judas El traidor Póngame el próximo verso Jesús Jesús le dice Lo que vas a hacer A lo pronto Pero ninguno De los que estaban En la mesa Entendieron Porque Jesús Dijo esto Próximo verso Porque algunos Pensaban Puesto que Judas Tenía la bolsa El tesorero Que Jesús Le decía De comprar Lo que se necesitaba Para la fiesta O para que le dieran Algo a los pobres No me diga Que Jesús No trabajaba En la labor social Porque aún Los discípulos Estaban acostumbrados Que escuchar a Jesús Diciéndole Judas Cómprale comida A toda esta gente Pobre Pero le voy a decir Algo Judas Se salió Del propósito Del propósito Porque se enfocó En lo material Se enfocó En el dinero Se enfocó En lo que podía Traer como ganancia Tanto Que lo llevó A vender A su propio Maestro Créame Judas No era malo Antes Judas Tenía un buen Corazón Y tenía Cualidades Por la cual Jesús Los cogió Como uno De los doce Sin embargo Satanás Entró En él Y en ese momento Los debió Del propósito Como terminó Judas Lea conmigo Mateo 27 3 Mateo 27 3 Dice La Biblia Entonces Judas El que había Entregado Vino Viendo Que era Jesús Condenado Devolvió Arrepentido Las 30 Piezas De plata A los principales Ancianos Sacerdotes Próximo Verso Diciendo Yo he pecado He entregado Sangre Inocente Más ellos Le dijeron Que nos importa A nosotros Allá tú Próximo Verso Y arrojando Las piezas De plata En el templo Salió Fue Y se ahorcó No pierdas Tu propósito Por nada No pierdas Tu llamado Número No pierdas Tu � No pierdas Tu Y se ahorcó Y se ahorcó No pierdas Gracias por ver el video Gracias por ver el video